Bienvenido. Gracias. Bueno, mucha actividad, ¿no?, para tus días. Bueno, sí, septiembre es así. Para el Ente Cultural, septiembre es el mes del amor, ¿no?, el mes de la música, el mes de... Y además se acompañó a buen tiempo, como si fuese por lo también. Sí, muy bueno, muy bueno. Para los diferentes lugares. Bueno, están con novedades también. Contame. Sí, 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 tenemos una actividad hermosa. Mañana tenemos un encuentro de bandas y solistas de colegios secundarios. Sí. Tu colegio suena, que es la primera vez que lo hacemos desde el Ente Cultural y que estamos súper entusiasmados con la actividad. Qué lindo. ¿Qué colegios van a participar? ¿Cómo va a ser la modalidad? Bueno, no tengo ahora en este momento para decirte la lista, pero la idea es que cada centro de estudiantes propuesto y en algunos casos también con la participación de la modalidad artística del Ministerio de Educación, hay bandas, solistas, del colegio de Simuca, de Tafi Viejo, de la capital. La idea es abarcar todo lo que se pueda de la provincia, pero en este caso fueron alrededor de 14 grupos. De hecho, acá hay, presentes en el piso, dos chicos de la Escuela de Bellas Artes. Sí, ahí lo vemos, que están acompañados ustedes. Sí, han venido acompañados. Han venido acompañados los chicos de Criartes. Han venido acompañados los chicos. Sí, que venían con los chistes listos. Con los chistes listos. Bueno, y también, como decías, los centros de estudiantes articulan con Cultura para ver quiénes son los que acompañan, ¿verdad? Exactamente, sí. Bueno, yo soy uno de los docentes de una de las escuelas de Tafi Viejo, de la Escuela Costello de Tafi Viejo, que ahí tenemos una orquesta juvenil, y bueno, y con el centro de estudiantes, y ahí con la idea de la movida de Ale, se organizó, y bueno, me parece fantástica la propuesta y estos espacios que se generan, sobre todo con los chicos, con los adolescentes, para fomentar la cultura y el arte, me parecen espectaculares. Y en tu caso, ¿qué temas están practicando? ¿Qué van a...? Estamos haciendo... Vamos a spoilear, vamos a spoilear, pero bueno, sí, estamos trabajando algo de rock, fusión con música latina, algo de Santana, y bueno, y también tenemos ahí una propuesta que le propusieron los chicos, que bueno, un tema propio armado por ellos también, que lo trabajamos en un formato... Es como una mini orquesta popular, digamos, en donde estamos trabajando todos esos elementos, porque bueno, la escuela de nosotros tiene orientación arte-música, y ellos, los chicos, tienen toda la parte esa de materia específica del área de música. Y es el primer festival que se da de estas características, ¿no? Es la primera vez que lo hacemos nosotros desde el Ente Cultural, los chicos a veces lo iban haciendo por su lado, pero nos parecía muy importante este día, esto para nosotros es un diálogo, es una propuesta para que ellos nos devuelvan. Me interesa mucho... No, nos interesa mucho, perdón, el costumbre de hablar de primera persona. Pertenezco a un equipo, yo pertenezco al equipo de la Dirección de Música y Danza, tenemos el apoyo muy generoso de Martín Ristorre, nuestro presidente, que nos permitió hacer esta experiencia. queremos que nos den vuelta la cabeza, tenemos la expectativa de que nos digan, nosotros queremos hacerlo de esta manera, hacia este lado queremos ir, sino imagínate que hay una brecha generacional que si no la zanjamos, no tenemos idea que pasa con el futuro, ellos son el presente y son el futuro. Que además que importante en este momento del secundario, del colegio, de la escuela, la música, cómo articula de diferentes ámbitos, con la historia, con la política, con la geografía, y que se pueda ver a través de la música, canalizada con los chicos y chicas, las escuelas. Sí, sí, yo creo que, bueno, todo lo que sea la arte en general, son fundamentales, para el desarrollo de toda persona, digamos, y por suerte, este último tiempo, se ha estado como, dándole mucha importancia a esto, de cultura, bueno, y hay una movida muy importante, dentro de los colegios secundarios, con talleres, con las mismas orientaciones, tenemos la Escuela de Arte Popular Montero, también, o sea, hay una movida muy interesante, y bueno, y como dice Ale, es fundamental, que como que empecemos a trabajar, todo en equipo, para que, para que se arme una movida grande, y los adolescentes, están pidiendo gritos por ahí, esos espacios, para que se vienen dando, pero bueno, ir formando los otros. Uno tiene las herramientas, y uno tiene la obligación, como Estado, de brindar esas herramientas. ¿Dónde, cuándo, y a qué hora? Es día sábado, 10 de septiembre, a partir de las 4 de la tarde, en el Centro Cultural, el recuperado Centro Cultural Juan Veteran, en Marco Avellaneda y San Juan, van a participar bandas de, bueno, como usted decía, de Escuela de Bellas Artes, de Lorenzo Massa, de Eduardo Costello, no quiero, no quiero mencionarlos, para no olvidarme de ninguno, de la ESEA, de la normal, de la ESEA. Sí, hay muchos colegios y escuelas, tienen públicas, tienen sus bandas de música, ¿no? Sí, en algunos casos, también se formaron para esta, para esta instancia en particular, lo cual, la idea es que se encuentren ese día, que puedan intercambiar, que la próxima vez que lo hagamos, sean bandas integradas, por colegios, por chicos de distintos colegios. Mixado, sí. Mixado. Ah, y otra cosa, ese día van a ver stand de venta de comida, de bebidas sin alcohol, van a ver revistas y otras cosas, y cierran Rock and Lobos, Nobs, y No Vino Frank. Qué bueno, qué bueno, muy lindo. Bueno, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias, gracias por la invitación. a ustedes, gracias, y como siempre, acompañando a los chicos y chicas en las escuelas, y con esta iniciativa espectacular. Gracias. Muchas gracias. Bueno.